Hola y bienvenidos fans del VIA Games, hoy el día de hoy estamos aquí en Resident Evil 4, en el que en teoría podría ser el último episodio o podría no serlo, no lo sé, que más da, es irrelevante, no lo sé, porque queda como una hora, pero a lo mejor una hora larga, entonces no lo sé, a lo mejor lo hago o a lo mejor no. Vale, voy a equiparme esto y vamos a hacer la misióncilla, la siguiente parte, que es it, eso, vale, parte bastante horrible la verdad, se pasa bastante mal, de hecho creo que la killer 7 no, me va a poner la metralleta, creo, se pasa bastante mal, yo lo paso bastante mal en esta parte. Pero bueno, creo que la metralleta es mejor porque tampoco le voy a pegar tanto, bueno, aquí esto que ha servido para mucho, o sea, cero uso, literalmente cero uso, bueno, sí, para que te dijera, porque esto en un momento te muestra el mapa y te dice, mía, Ashley está ahí, y le ha señalado por el único camino que había, así que realmente cero uso, pero vale, ok. ¡Oh, no! Bueno, esto es it, es un bicharro. ¡Oh! En teoría todos sus ataques se pueden esquivar, así que no es un problema muy grande. Vale. ¡Oh! Vale. ¡Oh, oh! Vale. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, todo va bien. Tranquilos. Es que me lo pone, pero... Vale, he cometido un error, que es estar en el más lejano, pero no pasa nada. Quita. Vaya. Vale. No pasa nada. Ay, no, si no puedo. Si no puedo pillarlo. Bueno, sí, puedo irte a cambiar por estos. Son menos valiosos. Eh, tranquilo. Ah, hay tiempo de sobra, hay tiempo de sobra. Y se cae. Vale, veis las luces, ¿no? Donde están las luces verdes está el... Ah, este ya no puedo cogerlo. Ah, ¿dónde era? Es por aquí, pero no sé dónde. Si le das mucho, se va. Ahí. Ahí. Joder. Quita. Ahí, uno. Ahí, hay otro. Vale, pero ¿cómo llegar a aquel? Quiero llegar a aquel. Primero. Ahí está. Joder. Quita. Joder. Quita. Es que... Ah. 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 No me lo creo, 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 no me lo creo. ¿Me mata en serio? Hijo de perra. Es que... Ah, no quiero ir... O sea, no quiero pegarle un tiro cada vez que aparece, porque eso es un coñazo. Y se gastó un montón de munición. O sea, puedes... Cada vez que aparece le pegas un tiro y ya está. Pero... Joder. Con él, con la Killer 7, digo. Le pegas un tiro con la vez que aparece, o con la escopeta, o así, entonces se va. Pero es que, madre mía. Parece un montón. De hecho, recuerdo que en el modo este super... Cuando ya te lo veías pasado entero, le pegabas un tiro con la... Con el lanzacohetes y no volví a aparecer hasta la siguiente sala. Si le haces mucho daño, no vuelve a aparecer. Aparece. Nada, adiós. Parece que yo tenía que ir cambiando de arma. ¿Por qué? Porque no quiero reventar las lucecitas con el... Con el simple este. Vale. Ay, si no es esta. Si esta es la otra. Joder, quita en medio, cabrón. Joder. Vale, con esto me parece bien. El problema es que se ha subido ahí arriba. Mira, te digo que la vamos a usar. La verdad es que se ha subido ahí arriba y me ha pedido el XC. Y XC a veces no... No me da la cabeza. Vale, ya está. Vale, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa aquí? Este es el que te coge, ¿eh? Joder, 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 joder. Joder, 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 joder. Vale. Ya estamos en el último, ¿eh? Este creo que es un verdadero coñazo. Este está aquí. Este está aquí. Se cae ahí. Vaya. Ostras, era una magnum, ¿qué? ¿Qué es que te diga? ¿Qué no? Ay, puede ser que desde aquí hubiera que... No. ¿Cómo era esto? ¡Mierda! Hay una manera de hacer esto. Hay que pegarle a una... A un botón desde algún lado. Desde aquí. Mira, ahí está. ¡Uy! Espera. Puedo, 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 puedo. Ya está. Ánimo, 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 ánimo. ¿Lo me ha tocado en el sal? Bueno, sí, sí que me ha tocado. De hecho, me va a curar. Eh... Vale. Okidoki. Ahora. Suéltame. Vale. ¿En serio? No me va a retroceder. ¡Uh! Nada, se acabó. Uy, hay que agarrarse esas cosas. No, ¿verdad? O sí. No lo sé. Da igual. Va, y directamente llegas. Vale. Aquí hay una mini zona. Para... Ah, bueno, no. Es verdad. A ver, ¿cómo se hacía este pavo? Disparando, pero hay una forma de hacerlo bonito. A ver, no he gastado balas de Magnum en todo el juego, así que... Puedo permitirme gastarlas todas. Vale. 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 Vale, hay barriles. Me acordaba que había barriles. Lo que no me acuerdo es para qué estaba esto. Vale. Vale, ahora se ha puesto como nervioso. Hostia. Hostia, que está aquí. La verdad se mete abajo. ¿Dónde sale ahora? Por debajo, ¿verdad? Le he dado, ¿eh? Le he dado, le he dado. Pero vale. Me ha dado a uno de estos. Tengo tiempo. Vale. No, espera. ¿Le he dado? No, no le había dado. No sé si ahí te he dado o no. Entiendo que no. Vale. No le quedan explosivos, así que simplemente ahora Magnum y a tope. No le queda mucha vida, pero... No debería. Ya está. Easy PC. En realidad con las balas de Magnum lo dejaba tonto. Lo podría haber dado con todas y ya está. Vale, podría haber sido peor. Vale, vámonos. Nada, ¿no? Vale. Esta es la zona. Todo esto está hecho. Ya era para adelante. Hop. Por cierto, me voy a poner esto. Este da pocas hierbas amarillas de tener toda la vida. Creo que todas las hierbas amarillas se equivalen a toda la vida a tope. No lo sé. Creo que sí. Pero no lo sé. Es por ahí. Por ahí se vuelve, ¿verdad? Sí, por aquí se vuelve. Por si, no sé. Quieres volver. No hay nada allí. Pero si quieres volver, pues vuelves. Nadie te lo impide. Poco tiempo sentido. Porque tampoco es que puedas volver mucho más. O sea, hay ciertos límites hasta donde te deja retroceder este juego. Porque tampoco hace falta de retroceder. Pues lo dicho, ¿no? Llevamos poco, pero no. Pero llevamos un rato. Entonces no sé si me va a dar para... Para acabarlo entero en esta sesión. ¿Te va a Krauser ya? Joder. Ay, hostia. Qué mal. Pensaba que era el buhonero. Lo hubiera pegado desde allí. Desde arriba, si lo hubiera sabido. Pensaba que era el buhonero, la verdad. Por eso no le he pegado a los barriles. He dicho, bueno, están ahí y ya está. Pero no he pensado. ¿Qué hay por ahí? Un tesoro. Hostia, ni me acuerdo de esta zona. Esmeralda. ¿Qué zona es esta? ¡Oh! Pedrazo de la traición. Eh, mira el buhonero. Creo que solo hay... Creo que solo hay un par de puntos en el cual un buhonero y un ganado se pueden encontrar y no se hacen nada. No se... No interaccionan. Nota de Krauser. Parece que el viejo Sal desconfió de mí desde el principio. Me pareció raro que no me permitiera meterme en el ajo completamente a pesar de que secuestro a Ashley y salió a la perfección. Dada circunstancias, no tuve alternativa de recubrir a ella en busca de ayuda. Tal vez ella sabía desde el principio que las cosas iban a suceder así. Siempre he creído que sus objetivos eran diferentes desde el Wesky y los míos de oportunidad para descubrirlo. Y luego tras deshacerme de Leon y recuperar la muestra, enviaré a Wesky el cuerpo de ambos en una bolsa de plástico. ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Qué malo eres, Krauser! Por cierto, te puedo vender el cacharro este ya. Ahí está. Te voy a vender el cacharro y voy a comprar lo que me dé la gana. A ver, tenemos esmeralda y el lince dorado. No es tan caro el lince. Pensaba que sería más caro. ¿Cuál es el especial? Que sube un montón el daño, ¿no? Bueno, a ver, tampoco te vengas arriba. De hecho no puedo hacer nada más. La capacidad de hacer el que... Vale, bueno, ya está. Recordaba tener más dinero las otras veces. Era porque estaba en New Game. Siempre que me lo pasaba, me lo pasaba siempre. New Game, New Game, New Game. De hecho al final acabé teniendo todas las armas a tope. Todas las armas a tope, las buenas. El cañón de mano y todo esto. ¿Queden más tesoros? Creo que no. En todo el juego. Uno ahí. Me olvidaré para cuando llegue. ¿Krauser? ¿Toca Krauser ahora o primero? Sí, toma Krauser ahora. ¡Uf! Un poco coñazo la zona esta, pero vale. No pasa nada. No me gusta mucho la pelea con Krauser. De hecho, sé que se hace más fácil si le das con el cuchillo. De hecho es lo que vamos a intentar. Se le haces mucho más daño si le das con el cuchillo. Que con armas. En serio, ¿tú me planteas el bulde? ¿Tú crees? Yo tengo otra de esas. El gancho. De todo lo que tienes, le tiras el gancho. Hostia, Lino. Esto es muy tonto. De todo lo que tienes, le tiras un gancho. Bueno, ahora viene. Entonces le puedes hacer así. El combate contra la Krauser consiste en... Cada vez que se acerque a ti, dale con el cuchillo hasta que se canse. No, hasta que se canse. Entonces lanza una granada cegadora y se va. Ya está, ese es el combate. Hasta cierto punto. Entonces mucha gente no sabe eso. Que si le das con el... Que si le das con el... Con el cuchillo le haces mucho más daño que si le das con... Con armas normales. Entonces, siempre con el cuchillo. Chicos, siempre con el cuchillo. Entonces esquivas un poco sus ataques. ¡Oh! ¡Ah, mierda! Tengo que estar más atento. No, es como si me viene a por ti. Tienes más rango que él. Ah, es verdad. Me han tirado granadas normales. Me acordaba. Desde luego más rápido que él, en el cuchillo siempre eres. Siempre, siempre, siempre. Creo que es por ahí. Vale, aquí está la puerta. No hay insignias. Si hay un camino, tampoco te puedes perder ni nada. ¿Cuál era el camino, pero? Ahora viene, ojo. Ahí está. Dejad de que venga. No pasa nada. Anda, ¿en serio? ¿Me haces eso? Sí, le quitas más daño, pero... A cambio, él te puede dar. Te lo puedes hacer perfecto si te toques una sola vez y tal. Y toda la parafernalia. No va a ocurrir. Bueno, no puede ocurrir ya. Ya me ha tocado. ¿Qué quieres hacer para restaurar Umbrella? Para traer orden y balance a este mundo del mundo. Un psico como tú no puede traer orden y balance. ¿No crees que una mente conservadora puede charla un nuevo camino para el mundo, no? Vale. Hostia. Baja, cabrón. No, es que te dispara. ¿Bajas o qué? Si no te giras hacia él, sí que no vale para nada el cuchillo. Le quito la gorra. Le podéis quitar la gorra. Ok, ya está. Ya no vuelve hasta un rato. ¿Dónde voy a empujar esto? Espérate, no me acuerdo dónde. Aquí, ahí. Ahí hay que empujarlo. Ah, vale. Ahí no, sí, por ahí no pasa. Coño. No recuerdo un camino tan largo. Mejor hay otra forma de empujarlo. Luego para matarlo, para el boss final lo mataré. También lo puedes matar con el cuchillo y también le haces más daño, pero es más difícil porque se acerca más y es más chungo. Así que supongo para matarlo con la magnum y ya está. Que hacía a cabo balas de magnum de un cojón. No, que no voy a usar. Ya está, era esto, ¿no? Hay que... ¿Me ha abierto alguna más? Me ha parecido que me abría... Te juro que estaba en ese momento pensando en otra mierda. En el boss final final del juego. Y no he visto si había que abrir una palanca más. Así que voy a suponer que no. Simplemente puedo ir por algún lado. ¿Verdad? No se me va la... Ah, esto es lo que se ha de abrir. Ah, vale, vale. ¡Uh! ¡Uf! ¡Uh! ¡Hijo de perra! Ya está. Por cierto, poco se ha mencionado de cómo el tío desaparece olímpicamente. ¡Hostia! Los robó de Krauser, ni me acordaba. De cómo el tío desaparece del mapa. Cada vez que le... Ah, vale, ahí. Joder. ¿No cabe, en serio? Dos balas. Podría haber sido una. Porque iba a hacer así. ¡Click! El tío desaparece cada vez que tira un este. Una granada de humo. Porque por algún... ¡Hostia, no! Vale, es verdad. ¡Oh, oh! Vale. Bastante chorrada lo de los drones, la verdad. Ni me acordaba, tío. Los drones de Krauser son muy canon en Resident Evil. Están muy en el lore. Perdón. No hacen nada. O sea... Explotan si te acercas. ¿Por qué te ibas a acercar? Sí se ven. Se ven bastante bien. Joder. Conversación de besugos. A ver, si te metes no... Si metes no revientan. Perfecto. Vale. Ahí te quedas. Luego a la vuelta creo que no estarán. Ok. Pues para arriba. Espero que no me haga ningún insta kill. ¿Puedo pillar lo que hay por aquí primero? Sí. Si pillamos todo esto ahora, luego no hay que molestarse. Vale. Esto va aquí. Buah, tío. Ayer vi... Abre los ojos. Peliculón. Me encantó. Dejad de mierda de Black Mirror y mirad, abre los ojos. Por favor. Lo mismo, pero mucho antes y mucho mejor. Oh, vaya. El brazo es que lo perdió. Se le dejó en la mierda. En el... En el Resident Evil este de Umbrella de Dark Side Chronicles. Se le quedó mierda al brazo. Hostia, no se ve que le hacía tanto daño. ¡Wow! 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 Es que mierda. Cuando se acerca. ¡Ah! ¡Qué asco! ¡No! ¡No! Ah, hasta luego. Los dos bloqueados. Lazas que ciegan. Es verdad. Nunca llegué a matar a Krauser la otra vez que... Ya lo conté, ¿no? Que había grabado la serie entera antes de decidir pasarme el 1 y el 2. Y todos estos. Antes de decir eso dije, venga, voy a grabar solo los que hay en PC. Pero no los antiguos. Solo los de este estilo. Pero a los otros no me gustan. Luego me dije a mí mismo, tío, eres un pussy. Así que decidí grabarlos todos. Entonces ya lo había jugado entero. Que total, ya lo había jugado muchas veces antes. Pero oye. Os ocurrió hace años, ¿eh? Hace bastantes años. Bastante inútil hacerme colocarlo todo otra vez. Pero vale. No podría haber sido otra quimera. O sea, el mismo bicho. La misma quimera que hicimos una vez. Tenían que ser un... Tres bichos. Random. Pues ya está. Krauser muerto. Logro es bloqueado. Y llevamos solo media hora. Nos vamos a quedar... O sea, vamos a hacer una hora y poco. Seguramente. Vaya, ha reventado. Vamos a hacer eso. Una hora y poco. Aquí otra máquina. Justo después de haber grabado. Por si, no sé. Por si, no sé. Pero sí, lo vamos a acabar en este episodio. Lo terminamos ya y... Fuera. Ah, y es verdad. Me tengo que pasar el Separate Ways. O sea, no voy a jugar directamente al Revelations. Tengo que pasarme el... 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 El que está en este mismo juego, pero es otro. El de Ada. Me lo voy a pasar, claro. Es parte del canon. ¿Qué estás hablando? ¿Vas a decir que realmente me confío a un americano? Para decir la verdad... Estaba contemplando cómo se hagan de él. Pero gracias a ti... Eso no es más necesario. No le metiste la plaga. Le ponías la plaga. Oh, tengo que le dar a ti. Ya que le metías el bracito. Te has demostrado bastante un poco de promesa por matar a Krauser. Cuando tu asimilación con las plagas es completa... Pero a ver... He matado a un pavo con... Con... He matado a un señor con una... Con un brazo de pincho gigante. Literalmente pulsando espacio y clic cada vez que se acercaba. Ha sido bastante fácil. Mira cuánta gente. ¿Te imaginas que realmente hubiera esa gente? ¿Viste algo? No hay problema. No hay problema. No lo han visto a este. Este helicóptero... No lo está viendo nadie. Por fin... Los Estados Unidos... Se dignan a mandar algo... Que por cierto... No sé hasta qué punto pueden... Los Estados Unidos... Mandar un helicóptero de guerra... A una zona española... Sin ningún tipo... Sin 20.000 licencias... Sin... Sin la propia ayuda del gobierno, eh. Que el gobierno de España no está haciendo nada por esto. Hasta ahí... Ahí no sé quién estaba el gobierno... En el año de este juego. Este juego de 2000... O sea, el año de... Del juego. Es 2004 o así. Ahí no sé si podemos hacer esto rápido. Pues dispara. Es que... No sé. Ni que me cuentas. Dispara. Ah, vale. Ah... What? What? Le he dado. Claramente le había dado. En realidad ya los rompe él. O sea, no sé yo realmente... Para qué valgo en esta misión. Pero vale. Uy, que vienen por detrás. ¿En serio? ¡Calla! No, no se rompe ese. Ay, en serio me ha dado. Vale. Me va a quedar sin vidas, tú. Y por arriba. No he recordado que Mike te ayudara. Coño. No he recordado que este hombre te ayudara tanto. Pero sí. Pero ahí está haciendo bien su trabajo. What? Ah, vale. Vale. ¿Puede ser que haya que ir ahí? No. Oh, espera. Queda aquel... No sé por qué no le puedo dar a aquel. Pero vale. Digamos que no puedo y ya está. ¿Dónde estaba este pavo? No sé dónde estaba. Está la obra aquí cerca. Espera. Eh, vale. Oh. ¿Dónde está el grandullón? Ahí estás. No me importa que ha estado para el magnum, ¿eh? Vale. Se acabó. Perfecto. Matamos a estos. Ah, lo mata a él. Vale, creo que me ha dejado alguna cosa, pero da igual. Nada importante. Esta parte es un horror. ¿Puede ser? La recuerdo muy mala. En un momento, estas tres metralletas son bastante asquerosas. Ay, porque como tienes pocos recursos para matar a las metralletas. También vienen por abajo. A ver, ¿cómo hago esto? Oye, digo, con el rifle, creo que no le das. No le das. Sin que él te dé a ti, no le das. A lo mejor con esto. Oh, no. Oh, no. No recordaba tantos. No son infinitos, pero hay que cruzar. Tengo que apañarme más para cruzar ya. Tengo que apañarme más para cruzar ya. Tú, ¿en serio? Joder, estará vivo, tú. Me va a volver a dar. Vale. Él ha roto... De hecho, él ha roto la metralleta que yo he roto. O sea, que realmente... Poco ha hecho. Estos son muertes gratis. ¿Dónde estaba el de las flechas? ¿O no? Hostia, ahora viene uno de gordo, ¿verdad? Creo que sí. Creo que sí. ¿Abajo? Nunca recuerdo que fuese abajo. Pero si no... No veo cómo avanzar. Se acaba la música porque ahora ya han enemigos. Vale. Ok. Vamos. Estamos mal, pero podemos aguantar hasta que haga falta curarse. Realmente da igual porque es lo mismo al fin y al cabo. Oh, 20 minutos. Me tengo que pasar el juego en 20 minutos. Esto es mi amigo que está disparando al azar. Michael. ¿Qué? ¿Qué? ¡Balas de mango! Ahora se... Puede ser que saliera ahora una... Espera. A curar. Eh... Uh... ¿Qué tengo para curarme? Pues no mucho, la verdad. ¿Queréis ser un... Ahora ha salido un grande en la metralleta, ¿no? ¿O no? ¿No? Me suena a mí un montón. Pues creo que no. Ok. Pues adiós. De hecho, al que había ahí lo ha matado mi amigo directamente. Vale. Pues ahora toca... Nada. Ya hemos acabado. Como quien dice, ya hemos acabado. Quedan un par de enemigos así random. ¿Cómo has bajado allá, Mike? Me sigue haciendo muchísima gracia que todo este ejército tenga ballestas. Guadañas. Oces. Hachas. Para los ganados está bien. Para los cultistas queda bien. Pero para los soldados no. Queda fatal. La verdad. Saca plus. Eres tonto. Esto es lo que hicieron con los otros tres helicópteros que lanzaron. Siempre ha explotado un helicóptero en Resident Evil. Explotar no. Pero siempre hay un helicóptero. ¿Ves? Es que tienen lanzacohetes pero no tienen una triste escopeta. Luego en el 6 sí que tienen armas. En el 6 tienen metralletas y tal. Obviamente las disparan súper mal para que sea fácil. Y el 5... No, no. En el 5 no tienen armas de fuego. Me suena que no. No, pero en el 5... Es que no me acuerdo ya. Ya lo veremos. Con menos ello. 18 minutos quedan. A ver. Me deseas suerte. Bueno, vas a ver a Mike. Bueno, ahora veréis también. Un pequeño error de sistema. Mike, me aseguraría que paguen por esto. No lo conocí hace nada. Sí, te había ayudado pero... Un poco más. Había un tesoro aquí, puede ser. Allí. Vale, última zonita. Vamos bien de tiempo, ¿eh? Vamos bien, ¿no? Vamos bien. Vamos justos pero... Debería ser capaz. El boss no me debería costar mucho y... Etcétera. ¿Dónde he dicho que estaba el tesoro? Aquí atrás, ¿no? Colgante de perla. El último tesoro del juego. Que lo venderé y no me darán una mierda, pero... Ah, vale, es verdad. Ni me acordaba yo de esta cinemática. Ah, vale, es verdad. Perdón, me disculpas, ¿eh? ¿Por qué? Dividámonos. Vamos a ir por el mismo camino. O sea, no me jodas. Pregunta. ¿Tú tienes la cosa esta para mirar los parásitos dentro de los regeneradores? Bueno, aquí la cosa es que Ada sube para arriba. Mira. Se mueve. Lo voy a dejar ahí. La gente lo mata. Por miedo. Yo lo voy a dejar ahí. De vueltas. Si lo matas, lo único que haces es que lo midas y dices, ¿qué es eso? Pues, déjalo. Qué maldad. Está ahí. Está feliz. Está bailando. Está súper feliz. Vaya, hombre. Vaya, hombre. Está súper feliz. Míralo. ¿Aquí había algún motivo por el cual no puedo salir corriendo? Por cierto. Ah, sí que podía ir. Joder. Me sonaba que estaba cerrado o algo. ¿No? Puta cutre. Pero vale. Ay, es verdad. Aún queda una zona, joder. Bueno, vamos a gastar las balas del rifle. ¿En serio? No puedo llevar de magnum. Really, nigga. Vamos a gastar todas las del rifle. Un momento. Que quite la mierda esta. ¿Está vivo? Sí. ¡Pum! ¡Hostia! Lo que faltaba. ¡Oh, oh! Wait for it. Ahí no me quedan ya balas de esto, eh. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre mía! Me rato tu simetría, amigo. ¡Oh, oh, oh, oh! Espera. ¡Hecho! Nada más, no está bastante rota. Me va a dar Uf, no me ha dado Estaba cerca pero no dando Eh, de rifle Bien Si le das con el cuchillo A los barriles explosivos también revientan Nota del autor El Japón, cargo de Resident Evil Nota del autor, si le das con los barriles con el cuchillo También revientan Algunos piensan que es un mal error De diseño, otros somos Más Otros somos más conservadores Pensamos que es lógico Balas Ahora, ¿dónde estaba La mierda tarjeta? Porque no me acuerdo Ahí puede ser Hola Ah, lo sabía Vaya, cerrada Ueh Qué perra No me acordaba Del lore de esta puerta O sea, no me acordaba Por qué no podía pasar Como ya es por hecho Que no puedes Vale Hostia Wait for it ¿En serio? Joder Joder Espérate que me muero Son ahí, ¿no? Vale Ahí son Tomad por culo Joder Madre mía No tengo mala suerte Yo apenas Madre mía ¿Por qué hay tanta peña viva? What ¿De dónde salía ese? ¿Otra vez? Lo sabía Bien, prácticamente todos Ay ¿Ya? Se golpea Se golpea un montón Quien diga lo contrario Y no sabe nada No Falta la tarjeta ¿La tiene un bicho De estos? No, por favor Cuántas mierdas ¿Eh? ¿Quién tiene la tarjeta? ¿La tiene uno de estos? Quedarle queda uno No Joder ¿Dónde está? Hostia ¿Dónde está la tarjeta? Tenemos un problema No sé dónde está la tarjeta What No era aquí O sea, el pavo la ha cogido Y se la ha llevado ¿No? ¿Pero a dónde? De hecho No tendría que haberme Soltado un enemigo No No sé Que me doy una vuelta Vale, pero Ahí está ¿Cojones? Ah, mírala Joder Uno de los que he tirado Uno de los que he tirado Al carajo Ay, vale Pues ya está Tarjeta Cierre Cierre Una mini zona Pseudo Súper pequeñita Y Nada Pues final Va a ser más largo Pero no O sea, ya tiene cero sentido Literalmente ahora Hacer otro episodio Así que todo se acaba a este Bienvenidos a último episodio Resident Evil 4 Antes de Joder Ah Antes de Pasarme el Separate Ways Ways Que supongo Lo puedo hacer en cinco episodios Porque Bueno O en menos No sé Tiene como cinco capítulos Diferenciados Entre ellos Pero algunos son cortos Entonces a lo mejor se puede hacer Varios en uno No lo sé Ay, ¿dónde estaba la segunda? Oh No me acuerdo Creo donde la puerta Era Panchito López El valiente Toreador Que cuando Sale a la plaza Las mujeres Les robaba el corazón ¡Olé! Aquí ya Esto ya le he tocado ¿Verdad? Un día Panchito López ¡Sí! Que ocupaba El tendido No Muy valiente El valiente A la plaza Salió Y el toro Que era muy bravo De una cornada A la china No Es que no sé Cómo veis La canción Región Con sus Con sus cuernos El valiente No Que realmente Lo mató ¡Olé! Su novia María Dolores Que ocupaba El tendido Del sol Sacando de la liga Una navaja Al toro Las orejas Le cortó ¡Olé! Y así se acaba La historia Del ¡Ay! Del valiente Toreador Que cuando Sale a la plaza A las mujeres Le robaba el corazón ¡Olé! ¡Olé! Me da igual ¡Ashley! Y el bicho Me da la cabeza Ahí detrás ¡Olé! ¡Hostia! Ni me acordaba Que había un boss Ahora Joder Es verdad Si te peleas Contra Salder Si no O eso es conada Puede ser Que sea conada Si no Ahora hay que pegarle Al pavo este Ah vale Es conada Ese era el Separate Ways Yo voy a pulsar el rojo No sé como es obvio Que se pulsaba ese Salder un poco lento Vaya No es típico Lo de lanzar las balas Súper cliché Es Bill Murray No me jodas Tenéis un montón de gasolina Sobre el No me jodas Pues eso Es verdad La lucha contra Ada es en el O sea Me sona Me sona un montón La lucha contra Salder Es que no me acordaba Se le separa Que haremos Próximamente Es por aquí Es por aquí Espera Pero no tenemos que quitarnos La muestra Encima Nosotros El Luis Parte 5 Desde las etapas Iniciales de la investigación Hemos intentado encontrar Una manera práctica Y segura de estipar la plaga Resulta el único Que el objetivo De esta investigación Y el resultado Es intentar evitar Que las plagas Pueden estiparse fácilmente A personas infectadas En lo contrario Vaya Puta gilipollez De excusa Para quitarte la plaga Finalmente descubrimos Que las plagas Pueden estar en su disposición A radiación especial El único momento Es que resulta Tendente doloroso Como la plaga Se fijas También es nerviosa Si existe la posibilidad De que pueda alterar La percepción del portador Otro hecho Que no se debe pasar por alto Es que una vez que la plaga Alcanza madurez De todo eso Podría matar al huésped La verdad es que Quizá la muerte No sea tan bien Como se piensa la alternativa Una mierda Escusa Para decirte Si Te vas a librar De O sea No va a pasar nada Para el momento Pero como ya es el final Vale Vale Pues ya este hombre Le vamos a comprar Ay No tendría que haber recargado La magnum Y le trucaba la capacidad Mira Como puedo trucar la capacidad Vamos a hacer un Una cosa que está muy rota Vale Vamos a hacer la zona Que me queda Mi zona Que me queda Peseta gratis Vamos a hacer la mini zona Que me queda Solo con la magnum Pues cuantas balas Solo puedo gastar Las 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 siete que tengo Es por aquí No Si es aquí Vale Como luego hay un buhonero Justo antes de De acabar el juego Creo No se Que más está Ah y si No me lo pongo No pasa nada Si Tengo balas de sobra Tengo balas de sobra Ya o que A ver la mano Hostia Es verdad Tú tenías El primero de estos Que tiene Siempre pensé Que la tenían Es aquí o es aquí No lo sé No te puedes largar Así que Ay si aquí es donde está Vamos Aquí han luchado Sadler y Y Ada Ala ¿Esto hunk de junk? No lo sé De esto, Leon Solo hay una forma Para descubrir Tú operas La voz Me recuerda Un poco La de Rick Sadler no tenía Más que venir Aquí Estoy a esta máquina Que no va a usar En su puta vida Es que Dios Hay tantas cosas Que le han salido Mal a los malos Pudiendo evitarlas ¿Y así se elimina Al alien? ¿Cómo te sientes? Como un millón de pesos Pensé que te iba a morir A mí pensé que le ponía Un millón de polvos Pero sí Un millón de pavos Esos gemidos Ashley Que me sube El ratio Y ya estaría Muy fácil ¿Estás bien? Oh No sé sobre ti Pero creo que es hora De ir a casa ¿Cómo? Bien Final del capítulo ¿Podríamos dejar aquí? No Próximo capítulo final Nada, nada Ya estamos Ya estamos Ya estamos Gracias a Dios Que no Que ¿Qué? Que nos sacamos eso O algo así Vale Queda un texto Creo No tengo ni idea Cómo funciona esta cosa Pero lo importante Es que todavía estamos vivos Lanzar radiación Tampoco sé yo Hasta qué punto Hará mucho más Amarilla Escopeta Nuestra misión Por fin Por fin Estas mineras te dicen Lo que están intentando El proceso de Estados Unidos Residen en tres áreas Depende de justicia Es culpa de administración Y el ejército Parece ser que puede ser poder Nosotros los mineros Debemos influir en la mente De los SDS del presidente Aunque Estados Unidos Adivinan nuestro juego El daño causado ¿Qué? Adivinase Nuestro juego El daño causado Sería mínimo Todavía seríamos capaces De someter al país Tal vez como lo planeamos Utilizando un poder Sin fronteras En nuestro provecho Sería fácil controlar el mundo Si por cualquier motivo Nuestro plan No se desarrolla Como debiera Recurriremos a nuestro plan Deherimos a nuestros hombres Desinfectados Para que se infiltren En Estados Unidos Porque ganamos el terror Y el caos Por todo el país Como un virus Será solo una cuestión de tiempo Que el país se vuelva instable En este momento Máximo volumen Golpearemos con fuerza Soy súper imbéciles Vuestro plan es Puta mierda Vuestro plan es Enviar gente infectada Para que domine el mundo Ya bueno Estados Unidos No gobierna el mundo ¿Lo crees o no? Estados Unidos No gobierna el mundo Es muy poderoso Sí, pero no gobierna el mundo Que no tío Casi no va No cuentes mierdas Nada más Ok Vamos a mojar La munición De la Killer 7 Para que me den treba Tres balas más O la que me des Perfecto Ole Pues ya estamos Me la voy a poner Porque es lo que voy a usar Catorce balas Anda, mira Justo Perfecto Tengo como cuatro ¿Me podría comprar un Uno de curación? Y soltar algo Que no vaya a usar ¿Qué malo? Si me lo voy a pasar ¿Realmente cómo salís de aquí? Es que no lo sabéis ¿Qué? Ashley, te quedas aquí Y ahora cualquiera Cualquiera de los tíos Que hay en esta isla Viene La coge Y a tomar por el culo Oh no Ada Tío, tenéis una máquina Que los eliminaba Tenéis una máquina para eliminar Las plagas No me jodas Yo he sido mejor ¿Qué es tan divertido? Oh, creo que lo sabes La prevención americana Es un cliché Que solo acontece En tus películas Hollywood Y videojuegos Oh, señor Kennedy Me entretienes Para mostrar mi apreciación Te ayudaré a despertar De tu mundo de clichés Aquí En este momento Resident Evil Dijo a tomar por culo Las leyes de la conservación De la masa Cosa que más adelante Le llevaría a Resident Evil 6 En su máximo exponencial De a tomar por culo La humanidad Hostia, nos abría ese ojo Ábrete Hijo de perra No se abre Cabrón Tendría que estar muerto Ya, por definición Vaya, no me cabe No pasa nada Porque me voy a usar esto ¿Dónde está el...? Vale, espera ¿Dónde está el explosivo? Buah, vaya mierda ¿What? Me está haciendo muchísimo daño Eso tampoco tiene mucho sentido Oh, fuck Conta mía, te quedes Hijo de puta What? Creo que si le pegas con la Magnum al ojo le hace más daño Cerca, hombre ¿Cuánta vida te queda, mamarracho? ¡Oh, no puedo saltar! ¡Oh! ¡Una mierda! No me lo creo, vale Pensaba que me había matado Me iba a enfadar Perdón What? What? Oh, no Oh, no Hostia ¿Cuánta vida te queda, cabrón? ¿What? Por favor, eh Ahora ¿Dónde me lo has dejado? ¿Dónde me lo has dejado? A tomar por el culo, ¿verdad? ¿En serio? Si estaba ya llegando No estaba ni cerca Ah, vale Ah, vale Ah, es verdad Hay que vaciar No ¿Qué más da si ya? Después de esto no hay falta Poder usar más munición Pero Por hacer el bonito No, 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 no Hacer la mar Hacer la mar Ahí Aero, ¿vienes o qué? Está igual Si le estás apuntando Lo matas ¿Se le puede matar Sin el lanzacote especial? Sí Pero es como el Tyrant De Resident Evil 2 ¿Para qué? Todo eso es dinero La muestra Sorry, Leon Hand it over Ada You do know what this is Serás a Wesker Para que cree más plagas E infecte Hostia, no me acordaba El dinero estaba ahí Y haga Resident Evil 5 En el área de Leon Tendrías que matarla Realmente Leon Tendrías que matarla No me jodas O sea Por simple Seguridad del mundo Tendrías que matarla Hacer la mar Muy hermoso Qué estúpido Pero vale Ok Llave de la moto acuática Vámonos Lo he desbloqueado De vuelta a casa Un poco de dinero No muy útil Espera Había más enemigos Me suena que no Pero no sé Por donde se sale Oh fuck Por donde se sale El ascensor El tiempo Te quitan tiempo De las animaciones Porque Para hacerte Gracias Pero en realidad Es que te sobra tiempo Es que no ¿Ese agujero estaba antes? Entiendo que sí Buonero 20 Joder Hostia Buonero 20 Molería que se subiera Mujo a la moto Buonero para acá Usamos la llave Usamos la llave Hostia No he vendido el colgante Buonero Espera Podía vender el colgante Un recuerdo Se lo das a Ashley Me acuerdo que esto era un asco Cuando vienen las piedras Poco se habla también De que Leon cruza el Atlántico En una moto acuática Esto es un horror de zona Siempre me he dado Contra esa última Y a tomar por culo Time Como dicen los Spirerners El Atlántico En moto acuática Hostia El agua Que mal hecha está Me cago en la juta Nunca la había visto Está súper mal hecha Max Speed Ahí se entiende que ellos van a España Todavía tengo que llevarte a casa Seguramente Tengo que llevarte a mi lugar Después de que me vuelvas a mi lugar ¿Cómo se hace un poco de trabajo? Ah Lo siento De alguna manera Sabía que te dirías eso Pero no te da Para preguntar ¿Sabes? Entonces ¿Quién fue esa mujer? ¿Por qué te preguntas? Es que momento paligar Realidad Realmente Sigue siendo Sigue siendo El 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 Guardaespaldas De la hija del presidente Nada de eso Cambia Que en realidad Sí Pero oye Yo que sé Pues Terminamos Resident Evil 4 Mucho peor De lo que recordaba De historia Esto me ha parecido Bastante Puta mierda La verdad Ahora lo pienso La historia es bastante basura Pero Yo que sé A modo de juego Mola un juego No sé El juego está muy chulo El gameplay mola Y tal El giro a la saga Que Bueno No voy a decir que necesitaba Pero Bueno yo que sé Me lo he pasado como 500 veces Muchas Mola un montón El dibujo este Pero pasó Olímpicamente Esto es Una chorrada Que te dice que No se parece a nadie En la realidad Que el juego está Protegida por Raccoon City Y si lo copias Te atacan Cosas de mentira Anda mira Sí No te jode Entiendo que enviaran un Helicóptero o algo Story of my life A ver si me dan Algún arma especial O algo No verdad Bueno Azagote es infinito Que nota tengo Una B Una B Una C Me ha dado una C Seguro Nueve horas Ya está Ya está Ya está Pensaba que te daba una nota Venga Pensaba que te daba una nota O algo Puedes comprarlo Una B A Matilda Y un Zagote de munición Infinita Muchas gracias Vale como un millón Vale Pues se acabó Próximamente El El Separate Ways ese Y ya está Ahora es verdad Se ve esto Vamos a Extras Tenemos a Separate Ways Asigname Ada que no me va a pasar Demeceréis que no me va a pasar Visto las escuencias Que no voy a tocar Y nueva partida Pali a palo Ah por el profesional Vale Ok Pues aquí se acabó Ala próximamente Resident Evil 4 Separate Ways Ala un saludo Hasta la próxima Adiós